No te vayas hermano No te vayas hermanos míos te acordarán En lo que le agro que he hecho tu vida te acordará En lo que le agro que he hecho tu vida te acordará En lo que le agro que he hecho tu vida te acordará Pero que no siempre te estaba esperando, pero que no siempre te estaba esperando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!